Equipos que desafiaron al duopolio. Si creías que el Guadalajara con Chivas TV había sido el único equipo que había desafiado al duopolio televisivo, aquí te diremos quién fue el primer club rebelde con las televisoras. Repasemos algunos casos. Bienvenidos a Top 6. Número 6 Chivas llega y se va de Inmevisión. Antes de 1985, Televisa era el líder de las transmisiones deportivas de la TV abierta, pero en ese año todo cambió. Con la rivalidad entre Chivas y América a tope, con finales, broncas, etc., el Guadalajara agarró sus Chivas y se fue a Inmevisión, donde sus partidos fueron transmitidos por el equipo que encabezaba José Ramón Fernández. Pero la relación duró apenas 5 años y el rebaño volvió a Televisa, desatando la furia del periodista más antiamericanista. Número 5 Pumas se va a Televisa Si los de la Jusco creían que habían recibido un duro golpe con la partida de las Chivas, más dolió cuando Pumas les dijo adiós. Inmevisión fue la primer televisora en transmitir un partido de la UNAM en 1975. Pero en 1997, cuando la televisora ya había sido privatizada y se había convertido en TV Azteca, vio cómo los Pumas cedían sus derechos de transmisión a Televisa, empresa que no fue muy bien recibida en sus primeros partidos en CU. Número 4 UDG a ESPN Después de los problemas entre las televisoras por Chivas y Pumas, ambas empresas firmaron la paz. Y por sus… ganas, decidieron que se podían repartir a los clubes del fútbol mexicano a placer. Si descendía el de TV Azteca, el que ascendía era para ellos. Y si descendía uno de Televisa, aplicaba el mismo procedimiento, hasta que la UDG les puso el alto en 2014 y decidió firmar con ESPN. ¿Hubo represalias? No lo sabemos, pero sí sabemos que los leones negros descendieron al año siguiente. Número 3 Aparece Chivas TV En el 2016, Chivas se negó a renovar con Televisa bajo las condiciones que ponía la televisora, además de que ningún otro competidor le pudo llegar al precio. Días después, se sabría la razón. El Guadalajara lanzó su propio servicio de streaming para transmitir sus partidos como local y los ataques de las televisoras no se hicieron esperar. Múltiples fallas técnicas, quejas de los usuarios y precios poco acordes con el servicio hicieron que tuviera un debut desafortunado. No pasó mucho tiempo para que Chivas y Televisa volvieran a llegar a un acuerdo, incluso actualmente el Guadalajara ha cedido sus derechos de transmisión a varios medios. Y así, detrás de los reflectores, Chivas TV ha podido mejorar y ser más accesible a sus aficionados. Número 2 Grupo Pachuca a Fox Sports Los equipos de Grupo Pachuca, Los Tuzos y El León, también se le salieron del guacal al duopolio de las televisoras, aunque al ser uno de los grupos más poderosos del fútbol mexicano, poco pudieron hacer Televisa y TV Azteca para presionar al Pachuca y a su hermano menor. Número 1 Monterrey TV Antes que Pachuca, León, UDG y Chivas, el primer equipo que desafió el poder de las televisoras fueron los rayados del Monterrey, club que en el 2010 determinó que no le convencieron las condiciones que Televisa le ofrecía para renovar su acuerdo y decidió no firmar hasta que la televisora cambiara su propuesta. Todo eso a días de comenzar el torneo Apertura 2010. ¿Rayado se quedó sin transmisiones? Nada de eso. Fue el primer club en apostar por transmitir sus juegos en internet con muy buena respuesta por parte de la afición. Luego de dos meses de negociaciones, Televisa accedió y se firmó el acuerdo. Pero, ¿y TV Azteca no aprovechó para llevarse los rayados? No, porque duopolio. ¡Gracias!